En redes sociales y medios informativos se informó que un reconocido profesor de Santa Rosa de Cabal, en Colombia, amarró su perro del vehículo y lo arrastró hasta causarle la muerte. Según él, olvidó que estaba amarrado. El animalito murió de cansancio y fracturas en las patas. Según la denuncia ciudadana, el sujeto amarró un perro a un carro y condujo cerca de 2 kilómetros a alta velocidad hasta que los vecinos del sector lograron detenerlo. El perro se encontraba dolorosamente herido y fue auxiliado por varias personas que lo trasladaron hasta un centro médico, donde falleció. El conductor, un sujeto de 63 años de edad, fue atrapado por los vecinos, quienes furiosos intentaron lincharlo. Sin embargo, una patrulla llegó al sitio e impidió la agresión.